Estoy contento, muy contento, Flor, la verdad que muy contento, muy contento de estar en América, de volver a la tele, de hacer lo que me gusta, de volver con un formato que nos ha dado muchas alegrías y que la última vez cuando fue en el 2021, lo tuvimos que hacer en pandemia y fue medio caos porque había solamente 20 personas en el estudio con barbijo, un enfermero, un bombero, una ambulancia, los camarones... Y para mí, para mí el bailando tiene que ser fiesta popular y tribunas y la gente a los costados y los familiares a los costados también. Cuando perdés eso, para mí se pierde mucho en el bailando y no había nadie a los costados, no había un familiar que podía pasar, no te dejaban pasar por una cuestión de seguridad en ese momento, de salud pública, había inspectores que te controlaban, más. Hicimos una apertura que también fue un quilombo gigantesco porque se armó un tremendo debate por respecto a si Dios metió a la gente o no, pero la tuvimos que grabar en tres días, entonces podíamos grabar de a 60 personas, lo que pasa es que después de editada aparecía como con 200 personas, pero la tuvimos que grabar en tres días, tuvimos que justificarlo después. Y te criticaron, te acordás que te decían, te criticaron y decían, ¡ay, cómo juntaron tanta gente! ¿Te acordás? Sí, pero tuvimos que hacer una presentación, Flor, entonces vos decís, era muy difícil hacerlo en ese momento, y no había nadie a los costados, no había nadie, esto es muy terrible porque el bailando lo lindo es, bueno, qué sé yo, baila tal figura y quién la acompaña y qué hace esa figura y quién es, tu pareja, tu primo, qué sé yo, me acuerdo cuando iban los... Me parece que lo importante del bailando es el gran semillero de figuras que fue durante estos años, ¿no? En todos los años que duró el bailando, no han parado en hacer figuras desde, no sé, Laurita Fernández a Nico Chiatto, te digo, que ocupan lugares totalmente diferentes, pero súper exitosos. Sí, bueno, con Nico, vos... Sí. Y Nico, por ejemplo, Flor, vos pensá que venía ahí como novio de Flor Viña en su momento. Sí, sí, sí. Y después apareció, no, no, antes aparecieron los papás, el papá cantaba en unas cantinas italianas, me parece que cantaba el viejo, después el abuelo y la abuela, y después Nico Chiatto pasó a la pista, entonces un montón así, qué sé yo, no sé, los guardaespaldas de Ricardo Ford también, Tito Esperanza, la mujer, Marcela Villagra, o sea, hasta llegó a bailar el Mago Sin Diento, o sea, bailaron todos en la pista, todos los del costado llegaron a bailar todos. Claro. Sí, igual ahora el Mago Sin Diento tiene un apercibimiento por haber estado en la tribuna de Gran Hermano. El Mago Sin Diento ha amonestado, está amonestado. ¿Puede entrar? ¿Va a estar? Sí, va a entrar con una amonestación, o sea, que próximo es expulsión, o sea, que entró con... ¿Eh? ¿Cómo? Es fan de Alfa, el Mago Sin Diento, es muy fanático. Amigo, es fan de Alfa, sí, sí, ya sé, ya sé, sí, sí. Y Alfa es un personaje impresionante, ojalá lo podamos tener, es difícil, pero Alfa, el otro día estuve en un evento, yo que se hizo en Unicenter, y a mí me parece antológico, porque es un como biógrafo de mi vida, de una vida que yo realmente no recuerdo. Entonces él me dice, por ejemplo, ¿vos te acordás? No sé, el otro día me hablaba, bien, lo amo, porque la verdad dice cosas que... Y todo el tiempo me está diciendo, ustedes los famosos, ¿cómo pierden la memoria, pibe? O sea, que me trata como que nosotros no tenemos memoria. Y yo le digo, mirá, le digo, no, el pibe, el pibe al final fue el remate, pero el otro día me dice una cosa estando con Cande, me dice, ¿te acordás? Me dice, ¿te acordás? Vos no te debés acordar, que vos no tenés memoria. No, le digo, Alfa, contame, ¿de quién no me acuerdo? ¿Año 1990? Sí, ¿qué pasó? Sí, ¿sanatorio San Lucas? Sí, le digo, en San Isidro, sí. Sí, ¿quién nació? Cande, boludo, mi hija, sí, le digo, eso me acuerdo, le digo. ¿Y quién estaba ahí? Me dice, no sé, fue Carlin Calvo, me acuerdo. No, me dice, estaba yo. ¿Dónde estaba? No sé, ¿dónde está? No me acuerdo, Alfa. Y medio se enojó porque no me acordaba que estaba él. Digo, no me acuerdo, Alfa, ¿qué sé yo? No sé, yo no me acuerdo. No sé, yo estaba ahí, ¿no ves que no tenés memoria? Y yo iba a tu oficina en la calle Florida y después te llevaba pizza en el arranque de Video Max. Entonces me encanta que sea un biógrafo de mi vida, o sea, un montón de cosas que yo muchas veces no recuerdo. Sería un gran personaje para la pista. Opa. Ya solamente por las previas. A mí me encantaría, me encantaría. Bueno, después... A mí la previa, por ejemplo, yo le decía el otro día también, después me presentó ahí una chica que no sabía si era la novio o la hija, que también me sorprendí porque en un momento le digo, hola, ¿qué tal? Y casi le digo, qué divina tu hija, y en un momento me dice, tiene más de 20, entonces dije, no, si me está diciendo eso, no calculo que me lo está diciendo por la hija. Me quedé ahí también, ¿entendés? Pero bueno, nada, es un personajote, me encanta, a mí me encanta hablar con él, me parece fascinante también. Escuchame, Marce, y contame, ¿qué deseo tenés para este año? ¿Alguna figura difícil? ¿Expectativas? Yo la quiero convencer a Paula, mi ex, para que baile. Está ahí que dice que tiene problemas de columna, y que... Sí, me encantaría, me encantaría que vuelva, para mí la rompe bailando. Sí. Y le dije que me acompañe, aunque sea algunas galas, me encantaría. Quiero que baile Cande también, ahora justamente está de viaje, pero me dijo que por ahí lo hacía, y a mí me gustaría también que Cande, que para mí baila muy bien, de mi familia, para mí el que mejor baila y que salió a Paula, gracias a Dios, no a mí, porque si no se muere de hambre en el baile, que Francisco. Fran para mí la rompe, pero no se va a animar, le da como mucha vergüenza. Va a haber algunos ex que eran hermanos y después estamos confirmando, qué sé yo, algunos otros también, que no lo quiero decir yo, pero no, el chato y Fede saben más que lo que sé yo, ellos van cerrando la gente. Coqui Ramírez, dijeron. No te ha confirmado, Coqui Ramírez. Coqui me encantaría, está confirmado Coqui, Coqui está confirmada. Vuelve, me encanta. Hablé con ella esta mañana. Me encanta que vuelva Coqui. Me encanta, yo me acuerdo. ¿Tuvieron algo con Coqui o no? ¿Viste que siempre se dijo? ¿Cómo? Es Pampito, Marcela. Tuvimos algo en la pista, a ver, es como que tuvimos algo en la pista y me decía cosas muy lindas al oído. ¿Qué te decían? Lo tomo en un cookie porque así como la ven suavecita. ¿Qué te decía? No, si lo digo acá vamos todos frescos. Lo calentaba el aire. No, pero igual, no, 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 pero las cosas, las cosas que decía no puedo decir. Yo sé lo que te decía. No, Pablito porque lo sabe, no sé, porque es cordobés, pero digo, me decía cosas muy subidas de tono, ¿no? En invitarme a un café, en invitarme a un sueldo. Ah, bueno. En Cucurucho de lado. No, Cucurucho no dijo la palabra Cucurucho en ningún momento tampoco, no, 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 no. Pero fue más allá de la pista o quedó solamente en el juego del aire, Marcelo, lo de Coqui. En la pista y en el juego del aire, en el juego del aire y en la salsiascencia del estudio. Ojo, porque ahora está soltero. No, además también va Maricza, también va Maricza Bali, dicen. Qué bueno. Yo sigo Maricza Bali, la crezada. Ustedes me quieren endosar a todos, o sea, ustedes están para endosarme a todos. Ustedes están para endosarme a todos. Yo lo que quiero saber, Maricza, Marce, digo, este mito de que se habló tanto, tanto. Sí, pero no puedo tener, pero pará, soltero no puede estar saliendo, no, perdón, pero no, me endosan, si me endosan tanto, no, es como que no puedo. No, pero yo quiero saber el mito del cuarto piso. No, 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 me endosan tanto. El mito del cuarto piso. No, no, era un mito, era un mito, Flor, era un mito. ¿Qué es el mito? Mi escritorio estaba, pantallas de televisión y nada más. Un sillón enorme. Un ascensor, ¿cómo? Helado. ¿Helado? ¿Qué significa helado? ¿Qué es helado? Yo no tenía helado. ¿Qué puso una heladería, Guati? No entiendo. ¿A dónde va, Guati? No sé, después teníamos una mesa de reuniones, nada más, y eso es todo, y nada, iban un montón de artistas, que me lo sabían, pero subían mujeres y subían hombres también, porque se reunían conmigo, es como que digan, soy, bueno, en el tercer piso, estoy en América, hoy el mito del tercer piso, no puedo, todo no, 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 no sé, digo, Era una fantasía. Recontra fantasía, totalmente, pero bueno, se creó una fantasía, hubo el cuarto piso, la que sube al cuarto piso, el que sube al cuarto piso, el que sube no, la que sube. Esa es declarante, Marcelo, ¿llegás soltero, Marcelo, a la pista? Porque digo, el juego más allá de él. Absolutamente. Sí. Bueno, no sabés. ¿Sabés que acá no te creímos? La cara, la cara lo venía. Disculpame. Me falta, pero digo, sabés, no te creímos. Vos vas a dar. ¿Qué cara crees? No te creemos, te lo tenemos que decir. No te crees soltero, estoy... Nosotros tenemos la sensación... No me crees, bueno, me sabe, hay cada uno. Con todo respeto... Hablá por vos, Karina. Hablá por vos, me da miedo. Te saluda Karina con todo el respeto, sos directivo, está todo bien. Escucho, ya te conozco la voz, Karina. Pero nosotros tenemos como... ¿Cuál es tu sensación? Tu sensación cuál es. Mi sensación, viste que yo tengo muchas sensaciones, de que te gusta alguien que no terminás de decirlo, de contarlo. Pero... ¿Te le gusta o cuesta con alguien? Que estás, que te gusta, que te encontrás, nos llenar a la gente, nos cuenta cosas. Ah, que nos cuenta sí, pero... No, no, pero si vas a dejarte llevar por los cuentos de la gente, no, no, olvídate, no, no, no. Para mí no, 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 no hay que dejar llevar por los cuentos de la gente, no. Pero viste que... ¿No salís más con el tirri de noche? Yo creo... No, no, lo único que reconozco que la salida con el tirri marcó un antes, un después en mi día. Claro, es eso. Porque creo que ahí cometí un error y para mí... Confío en él. Confío en que me iba a llevar a un lugar que él me dijo que era absolutamente seguro. Y uno cuando, nada, por ahí está hasta tarde y me van acercando por ahí, qué sé yo, tomás una copa, tomás otra copa. Y ya en la retirada, cuando te está yendo, porque nos estábamos yendo, eran las seis y media de la mañana. Nada, el error y la equivocación del final y nada. Gracias a Pablito que me llamó dos y media, que me despertó y me dice, estás viendo, ¿sabés el video? ¿Qué video? ¿Qué video le digo yo? ¿Qué video? Nada, dale, no te hagas... Entonces, bueno, nada. Error, error de salir con el tirri. Al tuco le cae la misma. Pobre tuco. Me parece que no, 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 no. Pero yo estoy bien, estoy soltero. Realmente estoy disfrutando de la soltería. Estoy muy bien en mi casa, con mis hijos. Y tengo ganas de, por lo menos, empezar el programa soltero. Después no sé qué puede pasar. Ahora, pará. El amor puede llegar. ¿Ves? Vos solo lo dijiste. Solo, solo. No sé, pero pará, pero no entiendo porque me están tirando el asado, vos me tirás la heladería. No sé los rubros, no sé a dónde quieren llegar. Entonces digo, no sé. Gastronómico. Como asado, tomo helado, todo fenómeno. Bueno, pero también estoy en casa, que no, no, eso es cuando voy el fin de semana, pero en casa no tengo, yo tengo un bar en casa, en casa que yo como cosa, uy, tremenda. Pero nada más, me hago unos tragos, nada más. Y estoy con mis hijos, los comparto con ellos. Este fin de semana estuve. Me gustó, me gustó. Estoy contento, sí, muy contento. Tus historias que explicaban los adornos que no tenían sentido para vos en tu casa, que estaban durante años. Fue muy interesante. Viste que a veces uno tiene cosas en la casa que no sabés por qué. Es que cuando te separás muchas veces te das cuenta y decís, ¿para qué es todo esto? Entonces, buscando una energía tipo del Feng Shui, a ver, ¿para qué sirve esta energía? Encontrás un montón de cosas, de jarrones y un montón de cosas que decís, ¿y esto? ¿Cuál sería la función? ¿Qué pongo acá adentro? Yo me encontré con eso y bueno. Pero no es dedicado a nadie, sino que no le encuentro sentido a algunas cosas que están en la casa que de a poco las voy a ir corriendo. Eso sí. Marcelo, y Mami Shardino, ¿val bailando? Shardino. Shardino, la tengo con Shardino. Siempre le cambio a la canción. Mami, ¿val bailando? Mami, le dije yo públicamente en el programa de Nico Kiat. En el programa de Nico Kiat. No entiendo tu risa, ¿de qué te reís? Cuidado, Guati. No, yo a Mami le dije porque me dijo Nico que quería un... ¿Por qué es una peligrosa? Yo lo que quiero decir, me están preguntando por Mami Shardino. ¿Quiere hablar de Mami Shardino? Shardina. Lo que le dije a Nico Kiat el día que fui al programa de Nico Kiat es que él quería una pareja de Nadie Dice Nada, que es el programa de Luzu TV. Entonces yo le dije, buenísimo, me dice, tiene que ir el pulpo, el pulpo que es el operador. Entonces le dije, que baile con Mami. Y Mami ahí saltó, no, yo ni en pedo, no, yo ya estoy mirándola. ¿Viste que Mami? 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 Medio, medio, me cagó a pedo al aire. Y le digo, bueno, si no vas vos, Mami, le digo que venga Flor, Flor Jazmín. Pero que es una pareja de rosa. Me encanta Flor. Pero Mami no la veo. Fue campeona, Flor. Fue campeona. No, pero Marcelo, ya que estamos hablando de lo de Mami, viste que Juario la escrachó, que se vio con una de las imágenes de las cámaras de Luzu, como cambiaba de cuenta para estoquear tus historias. Y te miraba todas las historias. Ay, ¿por qué lo hacía, Marcelo? ¿Lo viste? ¿Por qué? Pero, perdón, pero yo entiendo que yo sigo un montón de gente y calculo que Mami debe seguir un montón de gente también, es una persona del medio, así que calculo que debe estar siguiendo en ese momento de haber estado mirando las historias mías, pero digo, calculo que debe seguir, no sé cuántas personas debe seguir y mirar las historias de todos. Yo miro las historias de toda la gente que sirve. ¿De ella? De ella también, sí, sí, 600 personas que sigo, 700 de todas miro. Pero están como un jardín, están muy obsesionados. Cambiá de tema, Marcelo. Pero, perdón, yo la adoro, la adoro. Pero, perdón, pará, pará. ¿A dónde trabajó? Pero quiero decir una cosa, déjeme decir una cosa. ¿Fuestar? No, pero además es... Momi Yardino es muy amiga, amiga de mis hijas, ha venido a casa asados, es muy amiga de Candy de Mica, Juli, la hija, es muy amiga de Juana. Entonces digo, nada, Vane y More, que son sus amigas, son quienes me representan a mí en la parte comercial, en muchas cosas. Entonces digo, hay mucha relación y se crean fantasías, ¿entendés? Claro, es familia. Le creemos... Es como un mentiroso. No, se crean fantasías, la gente es mala y comenta, ¿viste, Marcelo? Marcelo... No, no, no sé si es mala, pero crean un montón de fantasías. Digo, yo la verdad que estoy solo, y si estuviera con alguien... Pero de fantasía no vive ser humano, Marcelo. Sí, obvio, lo diría, ¿por qué no? ¿Cómo? De fantasía no vivimos, está bueno. Que de fantasía vive el ser humano. De fantasía vivimos, sí, totalmente. Pero me encanta, a mí me parece bárbaro. Pero me río porque me parece una divina, me parece divina, pero no sé, no puedo hacer nada, digo, me parece una divina, Momi, sí, totalmente, sí. Marcelo... No es mi pareja, ni salgo con ella, no. Pregunta, te cambio de tema, te cambio de tema. Sí, sí, sí. Sobre todo, de chumas o del bailando, quiero saber. ¿Hay algún cambio de reglamento en la puntuación? ¿Cómo? ¿Hay algún cambio en el bailando, digo, en el reglamento, en la puntuación, en la eliminación, algo de eso? ¿Ritmos? No, 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 lo que vamos a hacer, sí, volvemos, bueno, los ritmos los estamos definiendo. Lo que vamos a hacer es, vamos a sacar un poco de tecnología, yo personalmente a mí no me gusta, el tema del puntaje es, y hasta que aprieta el botón se equivoca y aparece en pantalla, todo eso me parece medio un torre medio largo. ¿Paleta? ¿Y qué va a hacer? Volver a la paleta clásica. Sí, excelente. Tal vez que quería ponerla. Sale de ajova la paleta y para mí es garpadora la paleta. ¿Le vas a dar menos uno? Si no viene una cosa, chau, así como la... ¿Apolino? Menos uno está, sí, 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 Apolino me pidió el menos uno y están pidiendo menos dos también. Menos uno y menos dos. ¿Menos dos también? Menos dos está bueno. José Núñez... Sí, le castas. ¡Ay, mi mamá me mata! José Núñez mueve la paleta. ¡Ay, duelo! ¡Te juro! Lo conocés más... ¡Ay, duelo de helado! Flor, Flor, lo conocés más vos a José, yo lo estoy conociendo ahora porque no sabía que era paletero. Sí, paletero, te juro. Sí. ¡Son a fuerte! Las cosas como son. Yo te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa, Flor, una cosa que estoy descubriendo. ¿Qué? En el equipo nuestro hay muchos galanes en el equipo de América y yo he descubierto para mí, todos hablan de mí, sí, el soltero, qué sé yo, yo he descubierto en José el tipo ideal para una mujer más. A mí me cuesta hoy cuando me dicen a mí, perdón, voy a decir algo de él, a mí cuando me preguntan, ¿no tenés algún amigo soltero? Todos mis amigos realmente están todos en pareja, me cuesta. Entonces, ahora he descubierto que con José, hasta puedo salir un día con José también y es un soltero que podés decir a una mina, mirá, vi en Palermo, pasea el perro de noche. Sí, igual ojo, ¿eh? ¡Son a peligrosa, son a peligrosa, son a peligrosa! Dejó un tendance y dijo, no sé, no sé, no sé si tanto va a presentar. Jorge, pues te lo amamos, para tener conflicto en el canal, ¿eh? A ver. Yo lo conozco del 9 de la Azul Televisión. No, no, yo lo que quiero decir, digo, pero... No quiere, no quiere, no quiere. Pero digo, dejó un tendance. Perdón, José, perdón. Perdón, José. No, 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 yo lo que estoy diciendo es, digo, José, yo la verdad que... Deportista, anda en bicicleta. Pero ahora empecé a trabajar con él. ¿Qué lo están vendiendo? No, deportista, le gusta el agua, lo que me dijo el otro día también. Usa Zunga. ¿Cómo? Bienvenido, Marcelo, al canal. ¿Qué dice? Pero qué dice, no sé, no escucho qué dice. Usa Zunga, decíle. ¿Ve a Marcelo al canal? Sí. Eso, a romperla a Marcelo con Showmatch. Eso. Paletero que le gusta a mí. A romperla. Hace boxeo, hace boxeo. Vamos a salir un día juntos, porque quiero salir con un amigo soltero. O sea que fui a salir con todas parejas, todas y somos siempre número impar por culpa mía. Claro. Cuando si no, tengo que llevar al tirri. Y no podés llevarlo al tirri. Y para mí el tirri de Barrancamo. No te beneficia, ¿no? Entonces digo, con él, me parece... Me dijo el otro día, a mí me gustan los deportes acuáticos, soy fanático del agua. O sea, es un tipo que a una mujer le invitaría que yo al Delta. Para mí es súper competitivo salir con él, súper competitivo. Estamos, para mí... Estoy... Y Marcelo. ¿Y sabés? Sí, todo eso. Yo no tengo nada, cero con deportes acuáticos. Marce. Y también es un apasionado de la televisión. Mucho. Le gusta mucho. No, no, apasionado de la televisión, sí, totalmente. Y me encanta. Me encanta, me encanta. Sí, 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 lo lleva. Estamos hablando de usted. No se pone colorado, José. Se pone colorado, sí. Sí, típico. Se pone colorado, se pone colorado. Muy galán, muy galán, pero muy buen tipo. Muy buen tipo y la verdad que es uno de los tipos que sabe más de televisión acá en la televisión argentina. Sí, sí, sí. Me gusta laburar con él. La verdad que lo... Tanto él como Fer hace un equipo bárbaro también. Sí, sí, sí. Es de galanes y amigos tuyos. Fede Jope sigue en pareja, ¿no? Fede Jope sí, bueno, se lo vio en el cumpleaños de... Yo sigo las redes. Estuvo en el cumpleaños del Pollo Álvarez con su mujer. Sí. Ya que estoy haciendo de intruso, voy a hacer como... Muy bien, nada, con Macarena. Lo vi que viajó con Maca Rinaldi. Subieron historias con Macarena Rinaldi, muy enamorado. Así que todo muy bien. Fede Jope está muy bien. Y el Chato Prada también, haciendo la casa en corrientes con su mujer, con Lourdes Sánchez. Lourdes, vuelve. Lourdes, vuelve. Lourdes, vuelve, Lourdes. Porque si va... ¿De todo lo que dijo? Puede ser una buena dupla, como se detestan. Digo, me parece que puede ser una buena dupla de dos correntinas en el bailando. Lourdes con Cotti. Amo Cotti. Entonces le ofrezco públicamente, no sé si tengo que hablar con él. Sí, por eso me gustaría que charlen ahí, que ese conflicto puede ser interesante. Sí. Sí, así que le invito a Lourdes Sánchez públicamente. Lourdes es muy de boconía para mí. Pero bueno, quiero ver si se la banca con Cotti ahora. Lo jaste con Lourdes en la nota que...